A mí me sorprendió mucho la teoría del ministro, del subsecretario Monsalve, al decir que hemos acordado compartir información. Disculpe, alguien que cree que una dictadura como la venezolana comparte información de inteligencia policial con una gobierno como el de Chile, que obviamente no es de su agrado, si uno piensa que comparte de verdad la información, es que tiene una película poco clara con respecto a lo que significan las policías internacionales. No todas las policías del mundo son iguales. Hay policías como la chilena, como la PBI, carabineros, que son parte de un estado de derecho y que tienen controles. Y hay otras policías que son parte de dictaduras, como la venezolana, como la cubana, como la nicaragüense, como la de Corea del Norte, que son estrictamente políticos ideológicos.